Se manifestaron y dijeron que por la invernal levantaban la maquinaria y iban a tener a otro lado, pero no se podía seguir embarazando. Y estamos esperando los 100 meses de principio de año atrás. Quería saber quién traía esa contratación, no me supo decir que no sabe quién traía eso. Y mientras tanto nosotros seguimos arreglando esa vía de nosotros, solos y muchas veces con el acompañamiento de la motoregadora de la alcaldía. ¿Cuándo van a volver? ¿Cuándo nos van a decir si entra ya el contrato? ¿Cuándo nos van a decir cuánto valió el contrato? ¿Ya lo cobran? ¿No lo van a durar? ¿Qué pasa con eso? Porque nosotros ya estamos contaminando, saben que se le trata la vía. Siempre, cada hora en el sector minero, siempre la motoregadora, siempre la sentilla, siempre nosotros nosotros. Ya nos casamos, hermano, nos casamos. Esto llega todo un toque. Y estamos amados de ello. Caso se salió del control. Si mañana eso aparece otra vez el apago, ¿quién le abre la carretera que va de Palermo hasta Planal? Los margoleros. Otra vez nosotros. Vaya y ponga una máquina, váyala de cierta parte, o que le den recursos propios, porque lo que estamos haciendo ahora. Nosotros unimos como sector y recolectar un dinero para nosotros, habilitar cartarillas, habilitar cunetas, habilitar huecos. Porque no tenemos una respuesta del gobernador y en muchas ocasiones golpeamos las puertas. No ha sido todas las veces, pero necesitamos mucho el acompañamiento de esta vía. Todo el mundo sabe el empleo que genera esta vía. Y no solamente los marmoleros. Están los cafeteros, están los plataneros. Eso une con el Tolima. Hay hartas veredas. Entonces, necesitamos saber, por lo menos, señor encargado de la gobernación, ¿quién traía el contrato? ¿Qué pasó? ¿Por qué no volvieron? Porque es que no estamos hablando de hace un mes o un mes. Estamos hablando de ya pasado el año. Cobraron el contrato. ¿Qué pasó? Ahora, nos trajeron y nos dijeron con la alcaldía municipal, hagamos una minga y habilitemos el tramo Huásimo-Palermo, porque estaba desastroso. Sí, nos mandaron la gobernación, nos mandó una retorugada hasta la vereda de Arantesita. El gremio transportador Marmorero puso a disposición más de 25 doble projes. Sencillas. Habilitamos eso con la idea de que habilitábamos ese punto y le ayudábamos y seguíamos entre Huásimo y el Dorado, que era lo que había quedado. Apenas terminamos de arreglar Camabaja, la brugada de la Camabaja, chao. Y la gobernación, ni más. Ah, no. Ya esto es una falta de respeto no solamente con el sector marmorero y productivo de este municipio. Esto es ya una falta de respeto con las veredas de los lados, con las inspecciones, con nuestros estudiantes que también transitan por esa vía y que son un desastre con la gente que va a hacer sus deligencias. O sea, no sean así. Y ahorita sí, que les hace raro que nos vean en la carretera. Cuando ellos saben la problemática, cuando ahorita que vienen las campañas y vuelven a subir, ¡ay, pues madre! La carretera está dañada. Porque los elegimos y no volvieron. Nunca han encobesado, nunca más, ni siquiera delegaciones de la gobernación las hemos visto. Porque ahorita hicieron una regla en Puente de Arco y hay unas cantarillas que fueron y tiraron unos tubos por ahí y una arena para que prueben y se la vayan llevando. Y yo les decía, no volverán a llevar a otro, ya iban a cobrar ya tres o cuatro. Pero eso está tirado allá de interferir. Y lo están terminando de hacer, excavaron media cantarilla y no volvieron. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el abandono? O es administración municipal o es administración del gobierno, del gobernador. Pero no más, no nos vean nada en la cara. Nos cansamos. Y ahorita sí somos los borqueteros, los del paro. Ahorita sí somos los que estamos encerrando un pueblo y no estamos ni siquiera encerrando un pueblo. Estamos pidiéndole que aparezca y por lo menos, vuelvo y les repito, qué pena con el señor Diego, no me supo dar razón. ¿De quién trae el contrato? Imagínense, no se sabe. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo no nos quieren ver en la vía? ¿Cómo nos quieren que hoy lleguemos a un encuentro y nos vamos a levantar? Que es que esto ya llegó, se rehusó la copa, con nosotros no fue más. No fue más y nos cansamos de que nos invitaran a ponernos una motoniberadora. Ya no pasamos de cruzarnos la motoniberadora, ya pasamos del retro, poner balastro, doble troque y de todo. Hasta motoniberadora ya cargamos del sector de nosotros. Esperemos los videos, pagando las horas. Nosotros empezamos este diálogo ya hace dos días. Y este punto no se abarcó, el que ustedes me están planteando acá. Lo plantearon ayer. Hex, ¿qué? No. No. Sí. La